En mi reloj son las 10 y afuera nada se ve Solo la luz de los autos que alumbran los charcos Y un poco mi fe, oh yeah Quisiera verte llegar bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes Quiero celebrar la primera noche juntos Cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón